Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre más Ciclos, con Hernán Leónel Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ciclos, con Hernán Leónel Este programa que recorre la ciudad con sus autores Con sus integrantes, con sus miembros Con cada uno de sus ciudadanos Que vamos descubriendo programa tras programa Esta, en la segunda temporada, claro que sí A través de la televisión local, a través de la página del Heraldo del Oeste A través, que ya vamos a hacer una mención al final del programa Y a través de la página de YouTube de Milenio Media Hoy tengo el agrado, el placer de poder hablar con José Miguel Biotto Quien es escritor, quien ha sido docente Y que un poco ha sido una parte ambigua y creadora e inteligente Y aspiradora, aspiradora, no, perdón Y contagiosa de ese talento, esa pasión por la escritura, por la literatura Y vamos a estar charlando un poquito sobre su vida Del por qué su pasión por los libros, por la literatura Que lo llevó a escribir, también por la educación Y rápidamente le vamos a decir gracias y buenas noches por estar aquí Buena, buena, buena No sé si tarde o noche, pero bueno Este, este... Gracias por la presentación No, por favor Yo no esperaba tanto Pero bueno Fueron muchas flores de entrada De entrada, sí, sí Sembrado el patio, el piso de flores Y ahora, y ahora Y ahora tenemos que hablar de las cosas serias Por ejemplo, dólar, inflación, economía No, 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 no Ya me levanto, me voy Sáquenme todo No, no Gracias por venir, gracias por estar Gracias, Leonel, por esta presentación No, por favor José, primero, ¿te puedo tutear? Bueno, y yo no te pido permiso Bueno, vine Directamente Te tuteo, perfecto, bárbaro Hablo y como me sale Está bien Del corazón Tenemos muchos libros sobre la mesa En el día de hoy Primero, felicitarte No los conozco Y que haya pasado un feliz día Por haber sido el día del escritor En el día de ayer Gracias Después, perdón Yo te puedo cortar Hacerlo vos Que el programa es tuyo No me digas Sí, haga lo que usted quiera Bueno Bueno Porque ayer, sí El día del escritor Así como al día siguiente Es el día de tal cosa El día del panadero El día del electricista El día de Todos los días Es el día de El día del escritor Pero, ¿por qué? Ah ¿Por qué eso? Leopoldo Lugones Tiene algo que ver ahí Ah, mire usted Cuénteme Desarrolle Cortito, cortito No, no Tiempo de sobra El gran escritor Argentino ¿Eh? Argentino Que es importante destacarlo Leopoldo Que era el Leopoldo Antonio Al final Justo 13 de junio San Antonio Coincidió Se ve que en aquella época Cuando nacían El día de 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 tal Entonces le ponían el nombre A mí me pusieron José Miguel Pero no Había Yo nací el 4 de marzo Nada que ver No Pero bueno La Ligo El gran escritor argentino Leopoldo Lugones Este Que había nacido Un 13 de junio De 1874 En el norte De la provincia De Córdoba Ya casi en el límite Con Santiago del Estero Villa de María Del Río Seco Bueno Y Él fue Un chico Un joven Revoltoso Inquieto Y Bueno No terminó Lo vamos a decir Como se dice Fuera de Enough 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 A ver Que no escuche nadie Por favor Que no escuche nadie Familia Si tiene chicos Aléjelo De la pantalla En este momento Tan rebelde Tan rebelde Revoltoso Que no Terminó la secundaria Estamos hablando de 1800 Allá Allá lejos 74 Había nacido Así que ponele 80 Casi llegando al 1900 Casi Cierto En Córdoba Sí En Córdoba La docta La docta ¿Por qué la docta? Por la primera universidad De Córdoba Así Bueno Y claro Tan Tan Quieto Rebelde Que No pudo terminar Y qué hizo Se vino a Buenos Aires Empezó Aquí en Buenos Aires Libre Trabajando en librería Y otra Pero No terminó la secundaria Pero llegó a ser El gran escritor Que A mí por lo menos Como argentino Me enorgullece Y yo lo llamo El padre de las letras El padre de las letras Argentina Bueno Y aquí viene esto Ayer el día del escritor Pero por eso es el día del escritor Eligieron después Que sea el día Aniversario del nacimiento de Lugones El día del escritor Es un paréntesis este Pequeño paréntesis O sea que estamos hablando de escritores Y todo eso Toda esa mar en coche Toda esa plaga No Merecido día Merecido día Merecido día ¿De qué forma llega la literatura a tu vida? ¿A través de la familia? ¿A través de la escuela? ¿Vos sabés que no? ¿Cómo te enredás? Vos sabés que no lo sé Que es el devenir La vida es eso Un ciclo Un ciclo Algo se va Irvanando ¿No? Como un ovillo Y una vuelta más Y una vuelta más Y una vuelta más Y una vuelta más Cuando querés acordar Una vuelta más Y mirá Y me acuerdo De este primero Este es el primero Si lo vemos ahí Si lo ponchamos bien ahí Juan Sí El primero Claro Claro Y cómo nace Porque había sido Versos caseros Poemas Sí En realidad De todo lo que hay aquí Todos poemas Menos Menos El Estudio La tesis No es cierto Allá Tuve la suerte De estar en España En ese momento Y pude hacer El doctorado En letras En la Universidad Complutense De Madrid Y por lo tanto Estuve dos años Allí ¿Y qué tesis Iba a presentar Para el doctorado? ¿Y qué voy a presentar? Soy argentino ¿Qué tengo allá De algo Que nos Que nos Simbolice Identifique Que nos identifique Así A los argentinos El Martín Fierro Eso no cabe duda No cabe ninguna duda Si está traducido aquí No sé No digo 500.000 idiomas Pero Porque no hay tantos Me llama la atención El título El Martín Fierro Como literatura De denuncia Claro Porque Que después Podrán Estudiarlo Corroborar Tiene una bibliografía Utilizada Por quien está hablando En este momento Porque le dieron La palabra Y me invitaron Para eso ¿No es cierto? La bibliografía Que utilicé En esos dos años De estar Prácticamente Encerrado En una En la habitación Y con Lleno de libros Por eso Cito En la bibliografía Que tiene Que tiene No sé cuántas páginas De citas De obras Consultadas Son unas cuantas Unas cuantas Un pares Unos pares Sí No unos cuantos pares Sí Este Y bueno Así es Me preguntabas La pregunta era ¿Por qué? ¿Cómo había llegado A la literatura A tu vida? A mi vida Y porque esta Que no es Poesía La única obra Que no es poesía Es un estudio Crítico Sobre El gran poema Argentino De José Hernández ¿No es cierto? El autor El poema Hernandiano Decimos El Martín Fierro Que le sacó No sé cuántos Kilómetros De ventaja A todos los demás Que escribieron Literatura gauchesca Este es el que Se abrió paso Para siempre Traducido A Tantísimos idiomas Tantísimos No sé el número Algunos dicen 40 Otros dicen Más Que se Algo 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 Un fenómeno Realmente para destacar Como una obra Es Tan Conocida Mundialmente Y traducida A tantos idiomas Entonces Lo único Que no tengo Como Como algo Como autor De poemas De poesía Es este estudio Crítico Analizando El poema El gaucho Martín Fierro ¿No es cierto? Que todos Supongo Me dirijo Aquí A todos A todos Los alumnos De Digamos La primaria También También Podrían conocerlo Sí, claro Supongo que sí Pero sobre todo Ya en la secundaria Más vale Todos Conocen ¿No es cierto? Conocemos El Martín Fierro De José Hernández ¿Eh? Y en la universidad Bueno Por supuesto ¿Y cómo Llego Yo A todo Esto? Es un ovillo Esto Es Sí Este Ya en casa Me imagino Que había biblioteca Tenías Sí Más vale Sí, sí Pero Con Nada Digamos Centralizado En algo Porque Mi señora Leía novelas Le gustaba a ella Le gustaba la novela Pero de antes te hablo ¿De cuando eras chico? Ah, vos me decís De chiquito Sí De José Miguel Cuando eras chiquito Pibito Purrete ¿Lo puedo decir? Puede Sí Pero que no se ríe a nadie O Que sirva de De gran incentivo Lo expreso yo Que no me da vergüenza Decir que yo Nací en el campo Nací en medio del campo En medio de las vacas En Córdoba En la provincia de Córdoba En la llanura Porque a veces cuando se dice Córdoba En seguida se piensa En la sierra Que lindo No De ahí de donde yo nací De la llanura Del lado Cerca de la provincia de Santa Fe En la llanura La llanura gringa Le dicen La pampa gringa Donde los italianos Hicieron la Agricultura Iniciaron los trabajos De agricultura Sí Yo nací ahí En medio del campo Si me acuerdo Cuando íbamos en Zulqui Me llevaban De chico Me llevaban en Zulqui Con la jardinera O en la volanta Con caballos Y tardábamos Qué sé yo Cuánto Era ir por la mañana Y volver por la tarde Y apurarse Antes que Que se hiciera de noche ¿Y había libros En esa casa humilde En esa familia En ese hogar? Y todavía No Todavía no Me preguntaste Antes de ir a la escuela Claro, claro, claro Después En la escuela Empiezan a aparecer Sí, pero No tantos Eran Los libros De lectura Que Teníamos En cada grado El manual El famoso manual En esa época Todavía no le llamaban Todavía no Ni siquiera Se llamaba manual Ni siquiera Se llamaba manual Sí Estaba el pío pío Para los más chiquitos Para Las primeras Palabras Ma Ma Pa Pa Las primeras Palabras ¿Recordás Tu primer libro Que leíste? De De literatura De poemas De cualquier cosa Me tomaste de sorpresa Con esa pregunta No, no El primero El primero Edad Aproximada O mejor dicho Vamos a reformular la pregunta Te la reformulo De chico De chico ¿Qué libro te acordás Que hayas leído Que te haya llamado la atención? Los libros de cuentos Libros de cuentos Sí La poesía También me gustaba Me gustaba Pero no era De chico De chico te gustaba La poesía Y cuando Las señoritas Las señoritas ¿No es cierto? Este Preparaban La fiesta Fiesta patriótica Esto Lo otro Y Me acuerdo Te querés Querés Aprenderte Esta poesía De eso Sí me acuerdo De eso Me acuerdo ¿Sí? Y bueno O sea Primero Por la situación Humilde ¿No es cierto? De vivir en el campo Y bueno No era en medio De De libros Claro No No Y después Porque bueno Este En la escuela Sí había Había biblioteca Pero Pero Tampoco tenía Un Un uso La biblioteca Así muy Muy importante Era lo que se hacía En el aula Con los Libros De lectura De lectura Y después bueno Viene La secundaria Y se sigue Incentivando ¿Sí? La 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 lectura Y la comprensión Y la comprensión Por supuesto Exactamente Por supuesto En eso se insistía muchísimo Sí Y bueno Este Y personalmente Me fue entrando Cada vez más El gusto Por La poesía Por la poesía Y Y Y yo soy Enamorado Del de Pueblo Lugones ¿Eh? Eh A pesar de la vida Que tuvo Tan Digamos Tortuosa Y que terminó Tormentosa 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 Sí Tormentosa Realmente Este Se ve que el Destino Era ese Y No solo él Sino Dentro de Su familia ¿No? Su familia Mucha Mucha tormenta Exactamente Y Terminar La vida De esa manera Después de haber sido Brillante ¿Eh? En 500.000 cosas Brillante En las letras En la cultura ¿Eh? Bueno Y yo me aprendí Me aprendía De Lugones Lo que Esos poemas Yo no sé mucho De memoria De memoria No, no, no No soy memorista Memoriosos 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 Este no Pero Ese salmo Pluvial Me quedó Ahí Me quedó No sé ¿Por qué me acuerdo? Me acuerdo Porque me acuerdo Érase una caverna De agua Sombría El cielo El trueno A la distancia Rodaba Su peñón Y una remota Brisa De conturbado Vuelo Se acidulaba En tenue Frescura De limón Era maestro De la palabra Lugones Esa es la descripción Los adjetivos Que utiliza Sí, sí Claro Estamos hablando De la época Del modernismo De la época De Rubén Darío Con quien se encuentra Aquí en Buenos Aires Este Lo decís Y cuando lo recitás Es como si Fuese una canción Y lo siento Claro, lo sentís Sí Yo creo que al leer Poesía Y al escribir Te tiene que nacer Un fuego Por dentro Que lo tenés que expresar En En el papel La hoja en blanco De ese ejercicio De la tinta Volcada Sobre el papel Sí Si no es como que Sería sombrío Sí, claro Si no Y Decirlo así Eres en la caverna De agua sombría El cielo El trueno A la distancia No dice nada No dice nada Vos tenés que estar Viendo Que te lleve Claro Tal cual Es difícil lograr Al momento de escribir Poesía Que la otra persona Pueda llegar a captar Lo que vos Quieres decir O sintetizar Si yo eso Llegarle al otro Me explico Claro A un puente Bueno Yo como Docente Y al hablar De que iba a hablar Profesor de letras Al hablar No es cierto Siempre Lo hice De esta manera Veemente Así Como lo estoy haciendo ahora Como no me dijiste nada No, no, no Ponete tranquilo Habla más El programa es tuyo Bueno Actúa Cantate en la chacarera No hay ningún problema Claro Es casi actuado No es cierto Lo mío Claro No puedo Dejar las manos Así Quietas O estar así Y hablando No, no puedo No, no Es imposible Sale el docente de adentro Sale el escritor Aflora Bueno Y los chicos Chicos grandes De cuarto y quinto Año ahora Creo que sexto Ahora En la secundaria Secundaria Claro La industria Que tiene hasta séptimo Después del resto Hasta sexto año Bueno Cuando yo me jubilé ahí Este Era quinto año Literatura argentina E hispanoamericana Y en cuarto año Española Uh Literatura española ¿Cómo le explico? A los A los Chicos Esto Adolescentes Jóvenes Literatura española Otro ¿Eh? Otro lugar Otra mentalidad Otra Forma de De hablar De decir las cosas Uy Cuando lean esto Entonces yo Yo se lo Amenizaba De esta manera ¿Eh? Mirá Acá sale El Quijote Con Don Sancho Y con Don Sancho Panza Imagínenselo ¿Eh? Como está en la fotografía ¿Ves? Está así Eh Digamos Medio Caricaturesco Sí Y haciéndoselo vivir Mirá Están viendo Allá a lo lejos Unos molinos de viento ¿Qué son molinos de viento? ¿Saben? Vieron algún molino Y así Trayéndole El escenario Allá De otro país Del otro lado del océano De Europa ¿No es cierto? Con muchísimo Más años de historia Que nosotros Logio Trayéndole aquel escenario Aquí A nuestro país Aquí A nuestra ciudad A nuestra aula Aquí A ver Para que Te me estabas alejando Y Ah Ahí 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 Si no te me alejaste Te me va a destruyo Hacemos otro Incaguramos otro Juan Si no No hay problema Escuchame Hablando con Juan Bianchi Que está en la puesta De escena de hoy Eh Hacemos un primer corte Nos acomodamos Y seguimos con Disfrutando A A la presencia De 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 José En En El día posterior Por el Homenaje a los escritores Tal como lo es Y volvemos Con más preguntas Con más charlas Que está Más que interesante Corte y ya volvemos Luján vuelve A tener Motocicletas Para mejorar El despliegue La seguridad La cobertura Lo que creemos Es que vamos a Prevenir Y Identificar Mucha más cantidad De personas Y vehículos Destacar Destacar Que estos vehículos Se compraron Con fondos propios Del municipio Conforme Con que Gran parte De los recursos Que aportan Los lujanenses Se apliquen En estas cosas Hoy prácticamente Toda la flota De Luján No llega Un año De antigüedad Para darle Seguridad A las vecinas Y vecinos De Luján Seguimos Dialogando Con José Trato de no salir Del cuadro Te tengo que Divertar Como los chicos Al final No importa Estoy acostumbrado Soy docente Somos Somos Perdón Somos Escuchame Hay una foto Reciente Del Papa Francisco Con uno de tus libros Juan la tenés ahí A mano Para pasar Ahí está Esa Que significa Para vos Que haya llegado Hasta las manos Del Papa Uno de tus Libros Que has escrito Perdón Si Adelante Te corrijo Corríjame Creo que Es más de uno Creo que le llegó El Martín Fierro Si No sé si le llevaron El primero Y Creo que este De la despedida De Ana De mi señora Me parece Y Quizá Quizá también El último Último Que fue este No estoy seguro Creo que eran Tres o cuatro ¿Quién lo llevó? Mi mecenas Mi mecenas No voy a explicar Porque se me Se alarga ¿No es cierto? El programa es mío Pero bueno También Por ahí Si me pongo a explicar Mucho De lo de los mecenas No es persona querible Sí Los pobres artistas Allá del Renacimiento Digo pobres Así ¿No? Económicamente Económicamente Que trabajaban Y Hacían esas obras De arte De maravillas Como hizo Miguel Ángel Y bueno Y compañía limitada Este Tenían Los mecenas Los que le daban De comer Eran los mecenas Los que Bueno Los Mantenían Y Le aportaban Lo necesario Para vivir Y yo le digo mecenas A Edgardo Miller A que le mandamos Un fuerte abrazo Por supuesto Que es el que está ahí Ahí a los pies De Francisco Entregándole Con Andrea Claro Claro Sí señor Este Entregándole Los libros Los libros Así que yo tengo Una alegría Tan grande Que yo no pude estar Por supuesto El periodista Es Edgardo Edgardo Miller Mi mecena Que lo digo Con cariño Orgullo Porque si no fuera Por él Yo no hubiera Escrito nada Ni un solo libro No Ninguno Fue el que te empujó Digamos El que me dio El empujón De entrada Que me llevó Allá Era Radio Ciudad de Luján Del otro lado De las vías Me dijeron Que no está más Ahí No Ahora se mudó Está en otro lugar Bueno Y Pero Y me invitaba Los días sábados Venite Venite Al Al Claro Al programa No, no En esa época No había escrito nada No, pero para leer No se me imagino Leer Sí, para comentar Comentar Exactamente Sí, sí, sí Sobre Más vale Literatura Literatura Y bueno Y así empezó todo Así empezó Bueno, che Dice En aquella época No nos tuteábamos Como ahora Este Pero todo esto Todo esto Que Que usted Sabe Que esto Que lo otro Que le explica A los chicos Que le cuenta Que Que dice Que comenta Aquí en la radio ¿Por qué no se pone A escribir? Claro Le parece Le digo yo Le parece doctor Porque es abogado Porque es abogado Es abogado ¿No es cierto? Abogado Escritor Periodista Periodista Multifacético Pero si Pero si se consigue La No sé Como hizo Para llegar Hasta el Papa Y darle En la mano Darle en la mano Este Los libros Bueno Maravilloso Si no fuese Si no fuese Por él Edgardo No hubiésemos perdido Un escritor De la hostia Por Bueno No estaríamos aquí reunidos Y hablando Hablando de literatura Hablando de literatura Y comentar Y yo no puedo creer Estos Estos son mis hijos Yo les llamo Mis hijos A cada uno De los libros Claro que sí En un poema Que no sé Si está En este último libro Impreso No me acuerdo Ahora si está aquí O si está Aquí Ah En el que no se puede ver En el prohibido En el prohibido El prohibido Todavía no Todavía no espera Hasta el final del programa Si quieres saber Que Edgardo No me mire Nada 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 Yo puedo chusmear Desde acá Un poquito Estoy ojeando De qué se trata Pero después Vamos a contar Te llegó la docencia ¿Qué te acordás De ese paso Por la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué te genera la escuela? Yo ahora Hice borrón Mi cuenta nueva Chau Chau Jubilado Listo Jubilado Por ahí cuando Me cruzo Con Casi todos los días Con alguien Eh profesor ¿Y se acuerda? No, no me acuerdo Pero qué lindo Qué lindo momento ¿No? Qué lindo La verdad La verdad Te llena Te llena Te llena la docencia Y fue mi vida Y fue mi vida Mi vida Toda mi vida Porque cuando terminábamos la secundaria en aquella época Este Teníamos los dos últimos años Eran de materias Pedagógicas 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 Y terminábamos el último año ya haciendo las prácticas Ahora Hay profesorado Hay profesorado Y con cuatro años más Y qué sé yo En aquella época Con los dos últimos años De la secundaria con orientación docente Ya salíamos Terminábamos en En noviembre, diciembre Terminábamos La secundaria Y en marzo del año siguiente Ya estábamos En un aula Ya como maestros Claro Ya Ejerciendo Ejerciendo Exactamente Eso fue Para mí En 1960 Del año 1960 Al 2000 Son 40 años Como docente Y saqué la fecha Hasta que me jubilé 2014 2015 2015 Todo una vida dentro del aula Toda una vida ¿Eh? ¿Notás alguna diferencia Entre el aula De ese 1960 Y el aula del No te llevo a la actualidad Porque no estás transcurriendo No estás ejerciendo Pero el aula Del 2000 2014 2013 Donde yo Bueno Cuando me nombran Director Cuando se creó El Colegio Nacional De Luján Que comenzó Que no es más nacional Es la escuela 5 Para los que Aclarado Lo ha quedado Bienmente Claro Claro Porque en 1994 Se provincializó Exactamente Y ya Pero Allá en el quinto De Luján Allá Donde está El A mí no me sale Es decir La escuela media Número 5 Y Me sale enseguida Donde está el Colegio Nacional Claro Ex Colegio Nacional De Luján Creado En el 91 Que funcionó Aquí cerquita Aquí a una cuadra Aquí En la Biblioteca Meguino En la Biblioteca Meguino Exactamente Y comenzó a funcionar El 21 De mayo De 1991 Creado Gracias a los auspicios De Ruth Monjardín Un emblema De Masi Un emblema Que falleció no hace tanto No hace tanto Exacto Exacto Y gracias a Bueno Al aporte económico De la institución País O País País Y otras Se fundó Se fundó Y prepararon Allí en el quinto Tan bello colegio Exactamente Exactamente Pero la pregunta Era más ¿Qué sentís Si cambió algo? Yo no quería llegar A ese punto Por eso vuelvo a repreguntar Y a pinchar un poquito Más a ver Si no la no aprenda ¿Cómo ves la educación? Si Lo que pasa Que Así En ese nido Tan cálido De la escuela Media número 5 Ex colegio nacional De Luján En ese nido tan cálido Donde pasé esos 23 años Todos o la mayoría Si Digo así Hablo así Hablo así Para No quiero herir a nadie ¿No es cierto? Y que todos se sientan cómodos Cómodos Creo que en ese nido Tan cálido Tratamos De Vivenciar Lo nuestro A nuestra manera ¿Cómo era la canción? A nuestra manera Era algo así parecido Bueno A nuestra manera A nuestro modo Sabíamos Que se venían Cambios A mi manera La canción A mi manera Que Que había Otras orientaciones Otros Intentos Otro Otro Pero nosotros Seguíamos Con lo Lo clásico Lo nuestro No sé Cómo llamarle Cómo ponerle Teníamos nuestro sello Nuestro sello Entonces Y nos sentíamos cómodos Y contentos Y veíamos Que Que la escuela El colegio Progresaba Y que recibíamos Felicitaciones Alagos Y visitas De La plata Del Ministerio de Educación De la provincia Y que nos preguntaban Sobre esto Sobre aquello Sobre lo otro Y que Creamos Los patios abiertos De los días sábados Exactamente Que se llenaba La escuela Se llenaba De Chicos que venían Para Hacer Arte Pintura Teatro Con El gran amigo Profesor Para Ahora no me sale El nombre Pero es verdad Lo que vos decís Fue el primer Establecimiento De Luján Que empieza A tener Los patios Abiertos Lo cual Benefició Un montón De chicos No solamente Para recuperar Esas clases Que O los contenidos Sino también Para vivenciar Otra cosa De lo que es El colegio La importancia Esa injerencia Claro Claro O sea Y ese despertar Y también creo Que se despertaba En el alumno Si me equivoco Decime Ese sentido De pertenencia Por el colegio Sí Es un cariño Sí Mirá que Perdón O miren Y todos los televidentes ¿No es cierto? Que quizá Hayan escuchado ¡Uh! Los del quinto ¡Uh! Despectivamente ¿Eh? Este Hablando mal ¡No! Son unos salvajes Son Y no digo Otros calificativos No Error Equivocado No es así Podrá haber habido Algún hecho Sí Como en todos lados Como en toda escuela Sí Pero yo no quería Hablar mal No, no, no Yo dije Como toda escuela De las demás escuelas Pluralidad Exacto ¿Querés que diga algo así En off También ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se creó El Colegio Nacional Nacional de Luján Que empezó aquí En la Ameguino Con todos los Desechados Echados Expulsados No sé Cómo es el término ¿Eh? Que no los Recibían Para repetir El año Claro Y lo digo Aunque alguien Se ofenda O diga Este está loco Este ¿Qué le Me voy del cuadro? Ahí está Ahí está Ahí volviste Ya volví Disculpe Es que eso Me hace Me hacía Hervir la sangre Y si ahora Me traen a la memoria Todo esto De nuevo Me vuelve A ocurrir Lo mismo ¿Cómo? Esos 80 chicos Con los cuales Comenzó El Colegio Nacional De Luján Como ya contamos ¿No es cierto? En la época Del ministro Salonia Época De Menemera Todavía Sí Claro Sí, sí, sí Sí, sí Claro Y de Ruth Monjardín Por supuesto Y de País Y etcétera Etcétera Este ¿Cómo? No me voy a poner Así Veemente Con todo lo que Logramos No lo logré yo Yo No Yo Bueno Me eligieron Gané el concurso Para ser el director Y bueno Fue el destino Todo lo que se quiera decir Pero éramos Un cuerpo Un cuerpo De De gente De Mujeres y hombres De personas ¿No es cierto? Dedicados Todo el día Y toda la tarde Porque logramos Que el El turno de Espartino Y además Logramos el turno de Espartino Exactamente No, porque antes Era solamente de mañana De mañana Después de Exactamente Después logramos Que fuera Cuando se fue Agrandando la escuela Que fuera mañana y tarde Y después logramos El Espartino Y después logramos 500.000 cosas más Logramos los patios abiertos ¿Eh? Y logramos Eh Tener una Guardería Este Infantil Para las Madres Adolescentes Que tenían Bebé Y no podían Venir Seguir con los estudios Entonces dejaban el bebé Ahí Ahí En la escuela Terminaron de estudiar Y se iba a su casa ¿Y cómo no me voy a entusiasmar Hablando de estas cosas? De todo lo que la escuela La escuela con el grupo humano Que tenía la escuela ¿Eh? ¿Cómo no Cómo no me voy a emocionar? No te emociones No te largas a llorar en este momento No te largas a llorar Hacemos la La última pausa Juan Y cuando Regresemos Obviamente Valga la redundancia Vamos a cerrar Con el invitado De la fecha Volvemos En Dos minutitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más A la apertura No, al cierre en este caso De este ciclo del día Miércoles Del mes de junio Como siempre Gracias A la TV local A la familia de YouTube De Milenio Media Y agradecido a la presencia de José Miguel Bioto Escritor Profesor Y amante ¿Qué puedo decir? Amante de la literatura Por supuesto Por supuesto Me hablabas mucho de De los autores Si te digo Borges Y Borges Gran Escritor argentino No querido por La mayoría Diría yo De los argentinos O de CIS O Por un sector Clasista Decís Claro Porque Borges Tiene su estilo Claro, obvio Obvio Y entenderlo A Borges Cuesta No es tan fácil En cambio No digo que sea En cambio Lugones Por ejemplo Que hemos hablado de él Es más Más fácil Más entendible Aunque Tiene su Verborragia también Pablo Neruda Pablo Neruda Sí El postino El postino Don Pablo La poesía No es suya Es de quien la necesita Sí Pablo Neruda Me encanta Me encanta Sí Este Digamos Simple Me va a ser Sí 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 Y llega 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 Al momento de escribir Tomás Como referencia Otros escritores ¿Te lográs Compenetrar Y expresar Con ellos? Sí Sí Trato De Rebuscada la pregunta Trato de contactarme De contactarme Porque por ahí Estoy con Rosales Luis Rosales No me acuerdo En qué libro Acá Creo que fue En el último Acá Este Y sin anteojos Y sin anteojos Que lo Que lo citás No solo lo cito Sino Le dedico Un poema A ver Buscando el índice A ver Vamos a ver el problema Luis Rosales ¿No está ahí? No No lo encuentro acá No Pero bueno Pero Bueno sí 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 Este Te guías Más vale Yo Son mis Son mis Mis abuelos Mis tíos O mis hermanos O Qué sé yo Que me iluminan Me Me hacen ver De aquí De allá Esto Y no es que yo Después trate de copiar No No obvio Eso no me gusta La impronta de uno Obviamente Pero Me hace Me hace Prender Lucecitas ¿Cómo te inspirás? O Te pones a escribir Y escribís O Te pones en blanco Que este sucede Imagino que Un poco de todo Qué curioso Soy periodista Claro Digo Capaz Que te levantaste A las 4 de la mañana No Y se te prendió No No Dios me libre Y empezaste Soy de dormir No 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 Música O te viene Mira Ya que las preguntas Son muy Así confidenciales Y De casa De ¿No? Me levanto Temprano Porque Me quedó Me quedó la costumbre Y Me sigo levantando temprano Nadie me obliga a levantarme a las 7 Pero Listo ¿Y qué hago? Después Haceo personal Después Bajo a la cocina Digo bajo Porque Estoy en un piso de arriba Donde tengo la biblioteca Pero no me quedo ahí en la biblioteca Bajo a la cocina La cocina Donde se cocina todo Ahí escribís No Ahora sí Ah, mire usted Le pegué Sí Ahora sí Porque Bueno Durante los dos años de enfermedad de mi señora Y me quedaba arriba En mi biblioteca Mientras Mi señora era atendida Por personal Idóneo ¿No es cierto? Este Abajo En la cocina En la cocina Comedor Y habitaciones Pero ahora Bajo Bajo A la cocina Cerquita de la cocina Enciendo Pongo la pava Preparo el mate Ya me bajo Ya me bajo Si no A menos que hayan Por ahí quedan ahí Toda la noche Este Los apuntes Este Y me pongo ahí A ver Que tengo Que escribí Garabatos Se observa totalmente Los garabatos ¿Vas a acordar De una persona En este momento Que Que sería yo Esa persona Que me vas a acordar Por los garabatos Garabatos Y Que no son garabatos O guardas Bueno Son tachaduras Al día siguiente Yo escribí esto No pero Pero acá no Acá Acá no Acá está mal Acá no Entonces cambio Podría ser pero Y lo vas modificando Y pondero el fuego Que sigue ardiendo En el horno De la memoria A pesar de que Los leños Piden relevo Y bueno Este Y te va llevando Y cómo me salió eso Porque fue Varias veces Me preguntaste Y cómo te inspirás Y cómo Y No sé La inspiración Es la inspiración No sé No sé Por eso Yo no sabía Cómo responderte En realidad A las preguntas Anteriores ¿Qué le dirías A un joven Que nunca leyó Poesía Y tiene intriga Que me lea a mí Y se va a dar cuenta Que es algo Simplísimo ¿La poesía ¿La poesía es simple? Muy simple Muy Muy Simple ¿Para leer O para redactar? O las dos ¿Las dos? Si lees poesía ¿Puedes redactar? Sí ¿Cómo que no? Yo leo poesía Leí siempre poesía Pero Ya te conté Cómo recién Al tener ese contacto Con Edgardo Miller Y al recibir Esos empujones No solo de él Sino Bueno De Otra gente también Y de la familia Sí, sí Poné Dale Escribí Animate Animate No tengas miedo Y qué sé yo cuánto Es sencillo Hay que Animarse Animarse Y escribir Volcar tinta en el papel Y volcar tinta Enchastrar de tinta Los papeles blancos ¿Le podría decir? Al final ¿Qué y cómo sigo escribiendo? No lo sé Decía el filósofo griego Solo sé que no sé nada Un salto al vacío incierto Un parate en el oasis de la vida Es bueno Depende del motivo Y las circunstancias A esta asamblea De accionistas Llego Con mi carga de palabras Y de arpegios Dispuesto a la pausa Que hace falta La vida te ofrece Mil matices De colores bellos Solo queda Con fricción Seleccionar aquellos Que darán el toque feliz A tu propia casa Al final del túnel La luz a pleno Sorteando guijarros Con porte sereno Disfrutando la alegría De quien amas Y no te leo más Porque me van a matar Y nos quedamos sin programa Para que pegue con el verso Un placer Un placer tenerte realmente Me he quedado con muchas ganas De saber más Con ganas de saber Esa finura con la que escribís Y seguramente te vuelvo a convocar Para seguir charlando más Sobre esta pasión Sobre literatura Sobre escritura Sobre la poesía Que es tan rica Y tan sabia Así que Un agradecido No, el agradecido soy yo Porque Primero Bueno, me convocaron Y digo Que me van a Preguntar Que voy a poder decir Y no sé Voy, voy Voy, voy Segundo Que La poesía Es esto Porque hay tan poca gente Que lee poesía O que dice Ah no, la poesía no me gusta Porque creen que es solamente Para los iluminados Los Los No Fíjense Si yo escribo Yo escribo poesía Yo amo la poesía La poesía es mi vida Estos libros Son mis hijos Nada más para decir Nada más para agregar Creo que ya las palabras Y los adjetivos Son Efímeros Gracias nuevamente Y nosotros Nos volvemos a encontrar El próximo miércoles Cuando Así lo dispongan Y también Quiero despedirme Con un beso al cielo Para quien fue La directora Del Heraldo Del Oeste Rosa Impini Que lastimosamente Nos ha dejado Pero bueno También También En el día del periodista Que fue la semana pasada Fue reconocida Y nosotros Humildemente Todo el equipo periodístico Del Heraldo La va a recordar Año Tras año Día tras día Porque Nos ha tocado En En la fibra De nuestro ser Partes Que Que perdurarán Por siempre Gracias Y este Este homenaje Y este programa Es dedicado Enteramente para ella Y su familia Chau Y nos vemos La próxima semana Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Al ser tan lindo Hacer un puente De verdad Todo para vos Ciclos Con Hernán Leónel